Julio César Castaños Guzmán no quiso identificar a las entidades políticas en falta para darle oportunidad de ponerse al día. Dijo que están elaborando el reglamento que corresponde a la distribución de los fondos para los partidos, pero los que no hayan entregado su informe no recibirán los recursos. Aquí no se va a entregar un solo centavo, porque tenemos que ajustarnos a lo que manda la ley y establecer los criterios de orden. Todo lo que es dinero público, como es el caso, precisa y necesita de que se cumplan los requisitos. Habló al recibir una comisión de dirigentes empresariales del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la Asociación de Industrias. En el encuentro hablaron de la necesidad de aprobar las leyes de partidos y régimen electoral. Se pueda tener un marco legal donde se permita elegir internamente en los partidos mediante una democracia, un sistema democrático, las cúpulas y los participantes de los torneos electorales. A su salida del encuentro, el presidente del CONEP consideró que la investigación sobre el pago de soborno por la empresa brasileña Norberto Odebrecht debe llegar hasta las últimas consecuencias. Tenemos que mantener los vigilantes para que se lleve a un final feliz y caiga quien caiga haya consecuencias para el tema. En otro orden dijo favorecer el aumento de dos semanas a la licencia de maternidad. Tania Nibar, Informativos Teleandillas.